Es un poquito más grande que un rastrojero, es un transporte escolar y es de Maximiliano o por lo menos lo estás conduciendo Sí, es de un amigo que se nos fue Bueno, estamos haciéndole los viajes Ah, alguien que ya no está con nosotros Sí, el año pasado, el antes llamaba ¿Le manejás el colectivo vos ahora a la familia? Sí, a la señora, sí Muy bien, ¿qué es lo que andás haciendo por Luján? Y vine a traer gente de la iglesia, de la Inmaculada, gente grande ¿A la Basílica de Luján? Sí, van a pasear, van a comer algo y por tren nos estamos yendo Muy bien, estuviste el otro día en el encuentro que se hizo en el Parque Malvinas Argentina Sí ¿Qué te pareció el tema del ambiente, la gente que estaba ahí? Fantástico, fantástico ¿Te divertiste un rato? Fui muy justo sobre la hora, pero sí, me pareció bien toda la gente, los rastrojeros Tengo uno que estoy armando ¿Y en qué etapa está? Desesperación mía ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Tiene motor nuevo, le hicimos todo el interior con lo que hay, Luján y con lo que hay Ajá El motor no le escatimé ningún gas ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le hiciste motor? ¿Completo? Completo, completo, completo Ahí en lo de Tito compramos los repuestos ¿En lo de Tito, qué Tito? El de Vallester, la casa rastrojera En lo de Tito, Gianetta, se junta con esta gente y vende repuestos y eso Así que Tito te estuvo asesorando, proveyendo de material Sí, a los mecánicos están a mitad de cuadra Ah, mitad de cuadra de lo de Tito, hay en Villa Vallester, digamos En Villa Vallester, sí, la misma cuadra, en una media cuadra más ¿De qué zona sos vos? De José Luis Suárez Ah, estás ahí cerca, entonces Sí, sí, sí Bueno, un saludo para Tito, Gianetta, que nos está mirando Acá tenemos otro cliente más Sí, lo vi, lo vi en el encuentro En el encuentro, sí Bueno, pasaste recién y no me encontraste a mí por la puerta de mi casa Sí, sí ¿Estuviste viendo el avispón verde? Sí, lo vi y lo conocí, el avispón verde Bueno, ¿pero viste también a la Turcastán, el man? Sí, sí, justo yo pasaba y salía, pero ¿Quién salía? ¿Ella? Ella de la casa y me dio vergüenza saludarla ¿Te dio vergüenza la Turca? Sí Turca, ve, la gente te ve en la queja y se asusta Justamente eso, me bajo para saludarla y cado Porque me vi una sola vez Ah, claro Que la quiero robar Está bien, está bien Bueno, Turca, ya sabés, la gente anda rondando por casa Va a conocer el avispón verde y estuvo viéndola en Dariego también Pero vos, el otro día cuando estuviste, te divertiste, te entretuviste, la pasaste bien Me encantó el ambiente Muy bien, entonces No voy a dar nombres Ajá Fui a otro A otro encuentro Porque también soy loco del tau, ¿no? Ah, muy bien Y mi abuelo, bueno Y bueno, no es igual ¿No es igual qué cosa? El ambiente Gente buena, pero acá uno va con lo que tiene y... Ah, en otros lugares se destacan a lo mejor por los fierros que pusieron Sí, como que te lo miran... Otro estatus Claro, sí Bueno, es un poco lo que tienen los rastrojeros que agarramos y estén lindos o estén feos Están todos en exposición Claro Hay algunos que están realmente de lujo Como el de Tito, como el de Juan Filecia, como el de Cachi Meijome Como la blanquita de Ricardo Decker Hablando de eso Como el de Sequiele, que es de allá de San Nicolás Que tengo que ir a hacer una entrevista también Pero están también los rastrojeros que vienen con las chapas colegando Y realmente es algo que se destacó en el encuentro del 9 de julio Que nosotros copamos ahí el encuentro cuando hizo Juan Filecia en aquella ciudad Porque estaban en exposición, en una cuadra de la plaza Todo tipo de vehículos de turismo, carretera, clásicos Y del otro lado éramos todos rastrojeros Y en todos los estados Desde el más cascoteado al de más lujo, digamos Dentro de lo que es la gama rastrojeros Entonces no se discrimina Y eso es lo bueno que se encuentra Esa es la diferencia que vos notaste Igual no fui muchas veces al otro club Pero las veces que fui, vi esas cositas que... Claro, vos notabas que hay diferencias de estatus Mirá acá, ahí tienen esto, esas cositas Claro, es lo que se destaca Aparte de los rastrojeros, son todos lindos Estén en el estado que estén Y aparte, merecido también Porque a lo mejor el que está más cascoteado Es el que más laburó y que más puso el lomo Sí, sí ¿Cuándo vas a poder sacar a la calle tu rastrojero? Sí, un llamado a Moscatelli ¿Quién es Moscatelli? Él que me armó el motor ¿Qué pasó con Moscatelli? No, no lo pudo poner en marcha Y bueno, también falta el tiempo mío ¿Pero qué? ¿Por una cuestión de puesta a punto? Sí, cálculo que eso será Porque quiera el motor y todo Y hasta el tanque lleno tiene gasol ¿Y no arranca ahí? Y no quiere arrancar A ver, vamos a hacer Llamado a la solidaridad Señor Moscatelli, por favor ponga en marcha el rastrojero de Maximiliano Gracias Bueno, entonces Moscatelli se tiene que poner las pilas No, pero... No vamos a ir a visitar a Moscatelli Ahí está en mitad de cuadro Vamos a hacer una visita Visitamos a Tito y visitamos a Moscatelli ¿Moscatelli sabe algo de rastrojero? Sí, sabe una bocha Es colectivo Ah, bueno, entonces Es una cuestión de tiempo No, sí, él me dice Llamame Que esta semana voy ¿Y qué tenés que ir vos? ¿Con un paquete de facturas Y ir a Sebarmate? No, no sé Si hace falta eso, vamos Bueno, poner en marcha ¿Entonces es lo único que le falta a tu rastrojero? Sí, poner en marcha La caja ¿La caja es de madera? No, no Es picado Tipo de chapa atrás Ah, todo chapa es Sí ¿De qué modelo es? 79 ¿Color? Celeste Por eso el motor que lo pintaste también en color celeste Sí, me lo pintaron ellos con el motor Ah, está muy lindo, está muy bien Sí, me lo pintaron ellos el motor Bueno, ¿y cuál es la idea? ¿Ir a encuentro de rastrojero? Claro, sí, sí ¿Cuál es tu historia con rastrojero? ¿Es el primero que tenés o lo tenés hace mucho? ¿El segundo? El segundo El primero lo compré Me lo dieron así Me lo dejaron estacionado en casa Y estaba en venta Y me lo dieron pagar así 10 cuotas de 350 pesos ¿Qué modelo era? Igual que este 78 ¿Y por qué reincidiste en rastrojero? El primero lo vendiste ¿Por qué? Lo vendí el primero Y... No, no lo vendí No lo pude transferir Ah Entonces, ¿qué hice? Lo desguase todo Y el motor se lo iba a dar un amigo mío Ah, tenía problemas de papeles Digamos, no se pudo terminar Sí, sí, estaba muerto del titular Ah, claro Y bueno Yo empecé a iniciar el trámite Lo usaron para repuesto, digamos Lo usé para repuesto, sí Está bien O sea, le dio vida a otros rastrojeros Claro Y el amigo mío me vende a mí Otro para que use la cabina Antes de que yo sepa De la transferencia Hasta que estaba en un No se podía hacer Ah, está, está bien Entonces, con ese armé este otro Ah, está bien Es decir, con un rastrojero Lo usaste para repuesto Y ahora este sí Bien de papeles Este sí, está en mi nombre Bueno, ¿pensás viajar? ¿Pensás hacer algo? Y no sé, depende Sí, la idea sería Estar en los encuentros Trabajar también Porque en la puerta de casa Para ir un flete Lo puedo hacer Está muy bien Está muy bien Así que... Bueno, gracias por tu visita Entonces, venido de José León Suárez Y bueno, Turca A mí se animó a verme A vos no No sé Porque no sé Qué impresión le diste En el encuentro Que dice No, por ahí piensa Qué sé yo Pero bueno Turca, un poco más simpática Así que Muchísimas gracias Maximiliano Por esta visita Espero la próxima Mostrar el rastrojero Bueno, ahora nos vamos En transporte escolar Le pariste en mi tren de la alegría Ah, porque tenés El trencito de la alegría Sí, tengo un tren de la alegría ¿Vos lo llevaste el otro día Al encuentro? Sí, sí Justito llegué Ah, muy bien Bueno Encima cuando yo llegué El policía que está a la puerta Me dice Yo andaba buscando Ah, los 100 fueron como 20 Uh, me perdí el evento Ah, y era porque salían a hacer la caravana Claro Y cuando yo me estaba yendo Veo que venían Y pegué la vuelta Y ahí me empalmé con ellos ¿Lo subiste al trencito de la alegría? Sí Ah Ahí no me acuerdo ahora el nombre Hay fotos ¿Hay fotos de esto? Hay registro fotográfico Lo que hicieron en el encuentro Sí, de Tito De Tito Sentado en el volante Ah, la vamos a ver Y no me sale el nombre ahora Darío Cubilla Darío Cubilla también El de la ballena de la naranja Que es como el trencito de la alegría También con la capacidad que tiene Bailando el caño ¿Bailando el caño en el trencito de la alegría? Sí, saco fotos en el caño Qué vergüenza Y pensar que yo subí todos esos videos Y no vi ninguno por falta de tiempo Yo subí todos los videos Pero adentro no hay videos Recibí fotografías también Y no vi prácticamente nada En lo que fue ese encuentro Por falta de tiempo Así que ustedes vieron más videos que yo Que soy el creador de Galpón del rastrofero Bueno, entonces ¿Podemos ver a Darío Cubilla bailando en el caño? No, no está filmado Porque él dijo que no ¿Eso no lo filmaron? Si no, se le llena el música Entonces me lo perdí Esas cosas hay que filmarlas Y las triper igual Dan vergüenza Muchas gracias Maximiliano Gracias